7.17 minutos de la mañana, seguimos con la ronda de entrevistas, el tema petrolero fue noticia esta semana y no podemos dejar de tocarle en este programa a tiempo, por ello tenemos en línea al diputado William Rodríguez, el ingeniero mecánico y presidente de la subcomisión de hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, además ingeniero mecánico de la UDO especializado en gerencia internacional de hidrocarburos. Así es, diputado Rodríguez, buenos días, le saluda Luis Gabriel Patiño por acá, quisiéramos iniciar esta entrevista consultándole cómo asumimos hoy en día los venezolanos, el anuncio de lo que ha sido la recuperación de la producción y que fue posicionado en un millón de barriles actualmente, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, y bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. A la noche buena, bueno, yo creo que es una extraordinaria noticia, creo que fue un buen regalo de Navidad para todos los venezolanos, el anuncio que hizo el Ministerio de Energía y Petróleo, habíamos llegado a la meta de un millón cuarenta y dos mil barriles, de los cuales son casi 570 mil de la faja, doscientos cuarentim de oriente, y más o menos doscientos y tantos miles también de occidente, y lo completa con lo que producen nuestros puestos de gas y otros. Es un ordinario esfuerzo que han hecho nuestra clase trabajadora. Los he venido llamando a ellos los nuevos héroes y las nuevas heroínas. Este país en algún momento tendrá que reconocer que todos nuestros trabajadores que están hoy al frente de sus responsabilidades, con unos salarios tan bajos, que definitivamente no están por el salario, sino que están por el compromiso. Y eso es algo que debe de llenar de orgullo, de satisfacción al pueblo de Venezuela. Ese logro no hubiese sido posible si no es por el compromiso de nuestros trabajadores. Recorre los campos. Yo he estado en el lago de Maracaibo, he estado en la Faja Petrolífera de los Inocos, he estado en nuestra refinería, en la Cruz, en El Palito. Si usted se encuentra trabajadores allí que no tienen bota, no tienen su uniforme, están reclamando un salario más digno, pero están allí, pidiendo su responsabilidad. Y creo que un papel importante que va a jugar la Asamblea Nacional este año que viene es que tenemos que dignificar el salario de nuestros trabajadores. Una batalla compleja, difícil y no es fácil. Medio de estas circunstancias en las cuales el bloqueo nos hizo muchísimo daño, por supuesto que nuestros errores también nos hicieron muchísimo daño. Pero bueno, creo que el país, y es la sensación que tiene todo el mundo, salió del foso, rompimos la desinación y la parálisis que había en el aparato productivo. Yo viajo por carretera, muy pocas veces viajo en avión, y usted ve la cantidad de tráfico pesado, de gandolas y camiones transportando mercancía y productos y materias primas. Lo que te da la certeza de que este año que viene va a ser un mejor año, yo creo que una meta difícil de alcanzar, pero perseguir es que Pedereza duplique su producción el año que viene, que podamos ir reconstruyendo los ingresos de la patria, y por supuesto dignificando el salario de nuestros trabajadores. Diputado, usted acaba de dar, si se quiere, una buena noticia para los trabajadores petroleros, que es dignificar su salario y el trabajo, que con esfuerzo usted, como bien está describiendo, en una situación precaria en la que se encuentran nuestras plantas y nuestras refinerías, que van a dignificar el salario de los trabajadores. ¿Cómo esto se puede cristalizar a través del trabajo que usted lleva en la subcomisión de hidrocarburos, por ejemplo, o como su trabajo como diputado, como representante de ellos mismos? Realmente la comisión de hidrocarburos no tiene que ver con lo de los salarios, eso está más con la comisión de economía del Parlamento, y es una decisión que tiene que consensuarse con el gobierno. Pero hicimos unas estimaciones del presupuesto, se aprobó la ley de presupuesto ya en el país, con un precio relativamente conservador del petróleo, y bueno, con unos niveles conservadores. De manera tan que, creo que sí, podemos ser optimistas de que va a haber el esfuerzo, va a haber los mecanismos y va a haber la recuperación económica, como para que podamos, conjuntamente con el gobierno de Nicolás Maduro, buscar un mecanismo que permita dignificar el salario. Bueno, el PPT ha venido proponiendo, por ejemplo, anclar el Bolívar al oro. Eso, en el Estado de Bolívar, por ejemplo, no circula ni el dólar. Nosotros venimos de recorrer allí hasta el Callao, las minas nuestras del Estado y las minas privadas, y te das cuenta que, bueno, que ahí hay una posibilidad de hacer un ensayo, ensayar ahí el Bolívar al oro, y plantearte seriamente en un Estado lo que es casi el 30% del país. Construir una nueva economía, atrevernos a hacer algo distinto, porque, bueno, como lo dijo Einten, si no haces cosas distintas, vas a conseguir seguir obteniendo el mismo resultado. Yo no creo en que la mano invisible del mercado, como lo han planteado algunos miembros de la Comisión de Economía y alguna gente del Banco Central de Venezuela, vaya a mejorar el salario de nuestros... Creo que eso tiene que ser una decisión de Estado, una decisión de un alto consenso. Yo aspiro que de verdad la oposición no se meta en el paquete del referéndum revocatorio, podamos contar con tres años para hacer el debate político, debate de altura, discutir los grandes problemas por los cuales ha hecho la patria, y construir grandes consejos para enrombar a este país a un proceso de despegue económico, de solución de sus graves problemas y de derrotas definitivas de las consecuencias del bloqueo. 7.24 minutos de la mañana, conversamos con William Rodríguez, el exdiputado, también es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos, de la Comisión de Energía y Petróleo, de la Asamblea Nacional. Diputado, para concluir la entrevista, ¿por qué cree que hoy en día se sigue cuestionando lo que ha sido este anuncio? Hay algunos medios de comunicación, algunos portales que aseguran haber realizado encuestas a los ciudadanos, y estas personas han cuestionado la cifra que ha sido presentada por el Ejecutivo Nacional en relación a la producción petrolera. Y también se pudiera decir que para alcanzar esta cifra, Venezuela también contó con la cooperación de Irán. Mira, solamente de Irán, nos están ayudando muchos países. Hay que resaltar la solidaridad de Irán, que ha sido verdaderamente ejemplar. Pero bueno, los rusos también están ayudando, los chinos están ayudando. Y hay mucha, mucha expectativa sobre el crecimiento. Aquí hay empresas mexicanas trabajando, hay empresas argentinas trabajando. O sea, hay mucha gente de verdad y nuestro sector privado está, no hubiésemos hecho lo que hemos hecho sin la participación del sector privado venezolano en la reactivación de nuestras refinerías y todo eso. Mira, yo tengo el reporte de las cifras del 24 de diciembre, que lo pueden validar buscando las distintas alternativas y fuertes. Producimos un millón 42 mil barrigueros, de los cuales 577 mil son de la Faja, 242 mil de occidente, 211 mil de oriente y 10.7 de los puestos. Bueno, 7 de 26 minutos de la mañana escuchaban ustedes a el diputado William Rodríguez, ingeniero mecánico y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, pues dando un parte a propósito de la noticia anunciada por el ministro de Petróleo de la producción a la que llegó Venezuela con ayuda, ha dicho el diputado de Irán, de Rusia, de China, entre otros países, de un millón de barriles de petróleo. Vamos a la pausa, 7 de 26 minutos de la mañana y seguimos con más.